Música Hoy se oculta el sol, puras nenas van a paso militante Queriendo comerciar, no hay que opcional, vanos pagará con tu destino Hombres de buena fe, mezquinando su dinero Que barrios crueles son, de sol viejo y luna nueva Hoy corre tu ciudad, mostrándote bebé, desclatimando el arduo desfile Malvándote en mi sol, de besos y además, poseas amores, placeres desnudos Hombres de buena fe, matando por su dinero Que barrios crueles son, de sol viejo y luna nueva Música Hoy se oculta el sol, puras nenas van a paso militante Queriendo comerciar, no hay que opcional, vanos pagarán con tu destino Hombres de buena fe, matando por su dinero Que barrios crueles son, de sol viejo y luna nueva Hombres de buena fe, matando por su dinero Que barrios crueles son, de sol viejo y luna nueva Música Hombres de buena fe, matando por su dinero Música Hombres de buena fe, matando por su dinero